Obviamente por orden del Intendente seguimos adelante todas las tareas que venimos llevando adelante a partir del 2008 donde anualmente hacemos limpieza y desobstrucción tanto de canales a cielo abierto como de conductos entubados hasta 1.60 lo cual permite al municipio tener una herramienta muy poderosa para ir atacando aquellos lugares donde obviamente ya sea por el crecimiento de la vegetación o la acumulación de basura permite digamos mantener libre del escurrimiento y obviamente en este momento donde las lluvias de alta intensidad generan algunos inconvenientes tratar de disminuir los tiempos de escurrimiento hacia los puntos de extracción hacia el río Año a año se ve la mejora con esta intervención que se hace y bueno y se necesita como siempre la colaboración del vecino Fundamentalmente si en el tema del manejo de basura y de montones de fundamentalmente de poda y corte de pasto ya que dichos elementos terminan siempre en las bocas de tormenta Nosotros si bien mantenemos una tarea digamos continua en cuanto a limpieza y recolección obviamente siempre una ciudad es más limpia no cuanto más se limpia sino cuanto menos se ensucia Bueno y esta mejora se nota ¿no? El agua se escurre más rápido Los tiempos se disminuyen y obviamente sin dejar de pensar que tenemos que seguir trabajando fundamentalmente para ampliar la infraestructura existente y llevarle digamos un alivio digamos a todos esos sectores que por ahí justamente en el día de hoy que tenemos un inclemencia del tiempo digamos tienen algunos inconvenientes